El video Hoy he venido a decirle Que no le puedo olvidar Con el dolor de su esencia Ya no puedo vivir más Y aunque sigo con sus marcas Ya no me puedo engañar Como arranco sus espinas Que me quieren desangrar Suena Suena muy alto En los palmares Escucho tu voz Me suena Que espera mi miedo Y entre los ojos Me esperamos Hoy le pregunto a la vida Si algo tengo que pagar Si de este oscuro le trago Algo me podrá sacar Todos sus cantos Quiero evitar Que ven en el aire Vuelven a checar Todos sus cantos Quiero evitar Siempre siente que ya no está Suena, suena muy alto Y en los palmares escucho tu voz Suena, suena muy alto Entre los cepos que esperamos Suena, suena muy alto Y en los palmares escucho tu voz Suena, suena muy alto Entre los cepos que esperamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no